La historia de un hombre que nació con capacidades especiales. La vida no le concedió un par de brazos y piernas, pero le dio algo más importante. La confianza en sí mismo. Acompaña Rafael Reyes, conferencista y protagonista del programa Agente Única de NADGEO. Mi experiencia, desde la capacidad. Miércoles 18 de septiembre, 18.30 horas, Hotel Barceló, admisión 200 quetzales. Parte de la taquilla será donada a diversas fundaciones. Te invita Yossi Sideral.